Las instituciones involucradas en la revisión del decreto de la fecundación in vitro trabajan en los últimos detalles de corrección antes de presentarlo a casa presidencial para su firma. Este jueves vence el plazo establecido por el mandatario Solís. El colegio de médicos se mostró satisfecho y solo enviaron algunas correcciones. En los 20 artículos que revisamos realmente vimos que en el fondo estamos totalmente de acuerdo, muy satisfechos porque esto es un avance para que la técnica de fertilización in vitro pueda volver a implementarse a las parejas estériles. Sí hicimos algunas recomendaciones o modificaciones de forma nada más. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Yorca, indicó que el papel del Ministerio de Fiscalización y fue insistente en el tema de los óvulos y registro de donantes, temas que generan más polémica entre quienes se oponen. Se van a fecundar los óvulos que van a ser implantados. Hablamos de uno, máximo dos. O sea, hay límites perfectamente establecidos en ese sentido. Y tercero, y muy importante, hay que decir que se prohíbe radicalmente el desecho, la experimentación, la clonación, la selección genética. Por su parte, la Caja Cosarricense del Seguro Social mostró su preocupación principalmente por el tema de financiamiento. Se estima 80 millones de colones en todo el tratamiento integral de una persona que sufra de infertilidad. Todo este trabajo, no un procedimiento de fertilización in vitro, sino que todo este trabajo anda alrededor de los 80 millones de colones. Según el Colegio de Médicos, en el país inscritos hay 16 especialistas en técnicas de fertilización asistida. El Cajunista de la Caja 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 Caja